Bueno, definitivamente lo que se implementa con esto es que la ciudadanía se involucre con el gobierno y podamos nosotros brindarles un mejor servicio en la cuestión de la seguridad. Estamos viendo ahorita las estadísticas y más bien es gente flotante, no tanto la gente que viene el fin de semana de alguna manera es la que puede o incide en una falta administrativa, no es la gente que está viviendo aquí. Sí, definitivamente estamos empezando a trabajar, nos estamos involucrando y sentimos que está siendo visto con buenos ojos y está siendo aceptado por la ciudadanía. Bueno, sí, la veo bien, tienen buenos proyectos, lo único que esperemos es que tenga seguimiento todo, que no quede en una simple plática. Está muy bien, están muy bien organizados, están empezando la administración, entonces vamos a esperar resultados.